Bueno, efectivamente, la gestión de Sirisa del problema griego ha sido un fracaso, una derrota absoluta. Pero, haciendo necesidad de virtud, podemos decir también que la coyuntura que se abre representa una especie de rompeaguas en las posiciones de la izquierda radical o de la izquierda de la socialdemocracia europea. Ya empieza a haber movimientos significativos que, analizando lo que ha ocurrido en Grecia, empiezan a adoptar posiciones a abrir debates, no solo en los países de la periferia golpeada por la crisis de la deuda, sino también en los países centrales, el bilinque o el grupo de Mélenchon, incluso el Partido Comunista francés o el propio Partido Laborista británico está abriendo debates importantes sobre la viabilidad de una política alternativa, no con la técnica implícita en el pacto por el euro o en el euro, sino en el marco de juego que establece la existencia de estos instrumentos, que va más allá. Lo que se está poniendo en evidencia, y el caso de Grecia lo manifiesta con toda claridad, es que dentro del euro, dentro de las reglas de juego de esa moneda, independientemente del intento de poder modificar parcialmente las normas de funcionamiento, es inviable una política a favor de los trabajadores, porque es un instrumento creado específicamente para hacer que toda la carga del ajuste recaiga sobre el trabajo asalariado de los trabajadores. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el euro, contra lo que están diciendo muchos economistas, muchos técnicos de izquierda, no es un problema de mal diseño técnico. El euro es la respuesta del capital europeo a las iniciativas que en el terreno monetario internacional estaba adoptando Estados Unidos. Recordemos que en los años 70, con la crisis del sistema de Bretton Woods, Estados Unidos modificó las reglas del juego para que el dólar se convirtiese en la moneda mundial y para que la política económica norteamericana definiese el precio del dólar en relación con las otras monedas. ¿Para qué? Para poner en función de sus necesidades de importación o de exportación de capital, de importación de bienes o de exportación de capital, el valor de la moneda. Ante esta coyuntura, al capital europeo, liderado por Alemania, no le quedó más remedio que establecer una moneda única. Primero, el sistema monetario europeo, que recordemos fracasó en el año 92 porque su dimensión, la dimensión de los bancos centrales, no era suficiente para contrarrestar el peso del capital financiero global dominado por Estados Unidos. Ante ese fracaso del sistema monetario europeo, la alternativa lógica era la moneda única. Pero, insisto, ese es el programa del capital europeo en la confrontación interimperialista que todavía existe y tiene realidad política y económica con el capital norteamericano. En estos momentos, el euro sigue siendo una moneda potente porque el euro refleja la situación del conjunto de la zona euro y el conjunto de la zona euro viene delimitado por Alemania y por Alemania, Holanda, Austria, es decir, los países del núcleo central que siguen siendo una gran potencia exportadora, una potencia que domina las reglas del comercio internacional y los domina incluso más que Estados Unidos en este sentido. Pero está también en una coyuntura de transformación. En particular, la aparición de una nueva divisa vinculada a la potencia de la economía china está funcionando en este momento, es como un fantasma que recorre las cancillerías y que recorre los debates de monetarios internacionales. En la medida en que se establezca una nueva moneda, que ya sería alternativa al dólar y que tendría que estar centrada necesariamente en el reminio o en el yuan, como la llamemos, va a cambiar las reglas del juego internacionales y probablemente asistiríamos en ese caso a una modificación del papel del euro en el escenario internacional. Pero, sin duda, el euro no está en crisis, el euro no está debilitado por la coyuntura de la deuda interna de los gobiernos porque, insisto, el euro refleja la fortaleza del capital europeo.